¿Qué es la mayoría de los fenómenos? Es muy difícil y casi inútil señalar culpables porque la gran mayoría de los fenómenos tienen ya tanta inercia que ya es muy difícil establecer exactamente dónde empezaron. No podemos establecer culpables pero sí podemos establecer responsables. ¿Quiénes son responsables? En primer lugar porque así está marcado en el orden jurídico nacional el presidente de la república, es el responsable de la educación pública en México y después de él como un oficial ni siquiera electo sino designado, el secretario de educación pública, los secretarios de educación de los estados, los gobernadores, los legisladores, todos tienen una responsabilidad ahí. También si revisamos las situaciones, ¿quiénes son los actores que menos contribuyen al cambio educativo? Pues es claro que muchas de las cúpulas sindicales son un fuerte obstáculo al cambio educativo porque torpedean, impiden, hacen lento el cambio en muchos de los gobernadores porque la bolsa educativa es muy jugosa, es muy numerosa. Simplemente hay que pensar que para el estado que menos representa, la bolsa federal de educación que le toca es la quinta parte del ingreso de ese estado y para el estado que más pesa es casi la tercera parte de su ingreso. Por eso también vemos esas peleas en el Congreso por la bolsa educativa porque el que logra empujar un poco más a través de presión política se lleva una cantidad de dinero impresionante que es revisada por la Auditoría Superior de la Federación dos años después. Entonces, en el peor de los casos, si alguien desvía recursos, todavía tiene dos años para usarlo como un gran préstamo y luego buscar reponerlo de las bolsas estatales. Entonces, ese es un gran obstáculo al cambio. Y, sobre todo, hay una responsabilidad en los padres. No podemos decir que son culpables. Por eso también se debe rechazar cuando los funcionarios quieren acusar de irresponsables a los padres. Pensemos si casi por definición todas las personas que están llegando a bachillerato en México es la primera generación que lo hace. Encima le queremos pedir al papá que sepa más que el maestro y que logre más que el maestro que fue preparado explícitamente para ayudar en el aprendizaje. La verdad es que sí es de un cinismo que no se debe aceptar. Los padres, claro, que tienen una responsabilidad, pero no los podemos hacer responsables de los resultados de la escuela como sí debemos, en cambio, hacerlo con respecto de los maestros. Un último aspecto es que también la comunidad empresarial en México, los sistemas de trabajo no valoran el conocimiento. Entonces, nos damos cuenta que seguimos teniendo un capitalismo de compadres, como dice un experto, en el que no buscamos tener empresas altamente efectivas y que se reconozca el mérito personal, sino que cuenta la palanca, la amistad, el compadresgo o incluso los sistemas de corrupción en donde se coloca a alguien para que también dé parte de su pago. Entonces, muchas veces con un sistema privado de trabajo en el que no se valora el conocimiento, pues el sistema público de aprendizaje tampoco lo valora, no se preocupa de generar las consecuencias adecuadas. Entonces, si vemos, tenemos prácticamente todos una gran responsabilidad, cada uno nos toca distinto. Las organizaciones de sociedad civil han sido también muy veleidosas, a veces le han apostado solamente a la denuncia sin propuesta o le han apostado solamente al beneficio filantrópico de regalar mochilas sutiles. Que se agradece pintar escuelas, etcétera, se agradece, pero eso no cambia el sistema educativo. Lo que auténticamente lo cambia es que tengamos buenos maestros y que se exijan resultados.